El héroe de las mil caras. El viaje del héroe. Héroes por todas partes. Puede sonar confuso. No hay por qué preocuparse. Es cuestión de analizar las historias. Ya vas a entender de qué se trata esta teoría. A continuación, te explicaré el viaje del héroe. El viaje del héroe es una teoría de Joseph Campbell. Esta dice que las buenas historias contienen a los mismos personajes. Te estarás preguntando, ¿pero cómo así? ¿Todos son los mismos? ¿Entonces vamos a llegar a lo mismo a pesar de lo creativos que podamos ser? No es eso. Lo que quiero decir es que en las historias, según Campbell, puedes encontrar siete tipos de personajes. Si analizas bien una historia que te guste o llame tu atención, podrás encontrar a el héroe, el heraldo, el mentor, los guardianes del umbral, el bufón, el camaleón y la sombra. Empecemos por el héroe. Sí, el primer arquetipo de personaje es el héroe. Por lo general, un sujeto del común al inicio de la historia. Esto para que el espectador se sienta identificado. De tal manera, va adquiriendo problemas para resolver, hasta que logra vencerlos al final. Si te pones a pensar en historias que recuerdes, a medida en que éstas avanzan, el personaje obtiene el poder y la sabiduría para resolver los conflictos que se le presentan. Luego de iniciar como el sujeto más común, ya está desapercibido. Me imagino que ya empiezas a identificar cada personaje. Sigamos con el segundo, el heraldo, que tiene mucho que ver con el héroe, pues lo lleva a esa aventura que debe enfrentar. No solamente puede ser un personaje, también puede ser una cosa o un acontecimiento, algo que impulse al héroe a cambiar de camino e irse hacia la aventura. Y si hay un héroe, siempre hay un ser con mucha sabiduría que lo aconseja y orienta, es decir, el mentor. Sí, como una guía que lo ayuda en la aventura, en ese rumbo que tomó. ¿Y quiénes son los guardianes del umbral? Son los que quieren impedir que el héroe avance en su aventura y que demuestre su valor. El bufón llega a la historia para hacer travesuras. Da cierto alivio con sus ocurrencias. A veces son los acompañantes del héroe. En ocasiones ocurre que un personaje toma varios arquetipos. Puede ser heraldo, llevar al héroe a la aventura y a su vez ser mentor, darle consejos, por ejemplo. O puede ser bufón y acompañarlo luego de incitarlo a la aventura. E incluso puede cambiar. Empezar como bufón y después convertirse en guardián del umbral. Bueno, continuemos. ¿Y quién es el camaleón? Es un personaje que modifica el rumbo de la historia, lo que decía antes. Alguien bueno se puede convertir en alguien malo. Un bufón puede volverse el mentor. Un heraldo puede ser mentor. Algunos personajes también pueden cambiar varias veces en la misma historia. La sombra es el enemigo del héroe. Es a quien debe vencer. Es ese personaje malvado que el héroe, al adquirir experiencia, sabiduría, valor y poder, debe derrotar. Casi siempre sucede así. Es una teoría, pero si te pones a analizar las historias, vas a encontrar cada uno de estos personajes. Por lo general, el viaje del héroe funciona. Qué interesante esta teoría de Campbell, ¿no? Se ajusta a muchas historias. Es que mira, hasta puedes identificar el momento en que interviene cada arquetipo de personaje. De tal modo, el héroe debe seguir una serie de 12 pasos que también se repiten comúnmente. Entonces así es como se relacionan los 7 arquetipos de personajes con los 12 pasos que debe seguir el héroe. Está primero el mundo ordinario, luego la llamada a la aventura, después el rechazo de la llamada, que es cuando el héroe se niega a tomar ese camino. Más adelante, cuando responde ese llamado, se encuentra con el mentor. Cruza el primer umbral, las pruebas, se encuentran aliados y también enemigos, se acerca a la guarida del enemigo, luego enfrenta la prueba difícil o traumática. Llega la recompensa, está el camino de vuelta, la resurrección del héroe después de demostrar su valor. Y por último, el regreso con el elixir. En conclusión, algunos personajes pueden ocupar dos o más arquetipos dentro de la historia, y algunos viajes pueden no cumplir todos los 12 pasos. Aunque el viaje del héroe es una teoría, sorprende la cantidad de mitos, historias y narraciones en general que se ajustan a este. Esperamos que te haya quedado claro este tema. Sigue avanzando con el MOC. Hasta pronto. ¡Gracias!